Del Siete Banderillas es una imponente yegua de muy linda morfología, estructura, sólida y que deja en la cabaña tres excelentes hijas, una con curanteado, una con menemero aventurero y otra con feitizo cabalera. Esa es una hija del chileno Bramido Tostado, que va a la sangre del Nipan, sangre de lo currente, trapiche farrero, entre otros. Su madre, Del Siete Banderillas, una de las clásicas hijas del tanido tutor, gran productora de Cabaña de la República, combinación nuevamente del chingorioli sobre la sangre de San Justo. Esta combinación de morfología y función fue muy exitosa en Cabaña de la República. Ella es montada, muy recomendada, corrió vacas creenciadoras del freno de oro y está totalmente actual y estable para seguirla trabajando.